Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Trader Gamer, bienvenidos concretamente a otro capítulo de Caza de Mamuts En este caso va a ser un capítulo intercalado, un capítulo especial porque es una compra muy muy reciente Concretamente correspondiente, hace solamente 10 días me ha llegado el paquete esta misma mañana Y estoy grabando esto antes de irme a Sevilla para dejar aquí almacenadetes y bien custodiados los jueguitos Que me han entrado en este lote, que de verdad no tienen desperdicio ninguno de ellos Vamos a arrancar por un título de Amazon que me ha llegado una oferta flash Y una vez ventilemos eso os voy a enseñar un lote que ya os adelanto, me ha costado 200€ Si es una friolera cantidad, ha sido un derroche espectacular el que he hecho este mes Pero creo que merece muchísimo la pena, porque desde luego la colección de GBA alcanza unos niveles exponencialmente potentes Con los títulos que se incorporan en el día de hoy, así que ahora si, sin más dilación, dentro intro y comenzamos Y está patrocinado por Kissfan, la web que te permite comprar de manera 100% legal Claves totalmente oficiales para tu activación de Windows y también de Microsoft Office Más allá de todo esto me gustaría recalcarte que tenemos disponible gracias al canal una serie de descuentos muy importantes Y que no me llevo comisión por ello, TG50 si quieres comprar alguna clave de Windows o TG62 si quieres comprar bundles de Microsoft Office y también Windows Además cuenta con un sistema de soporte 24-7 para que puedas contactar con ellos si tienes cualquier tipo de problema con tu clavo Si quieres hacerle cualquier tipo de consulta Por último y para cerrar este brevísimo espacio no quisiera irme sin destacarte que puedes comprar con Paypal Con lo cual es totalmente seguro y para que veas que todo esto no es mentira pues te dejo la prueba fehaciente de ello No esperes más y adquieres ya tu licencia para Windows prácticamente gratis Como decía ya he reiterado muchísimos vídeos de compras, no tengo todavía Playstation 5 Pero es verdad que cuando se me pone por delante un juego que de verdad quiero y que lo quiero jugar pues no, no dudo, no puedo dudar Y al final pues nada por $19.96 este Kena que ha estado liquidando Amazon en versión Playstation 5 Que al final es su mejor versión, aunque la de Playstation 4 para mí sea más coleccionable porque es el sistema que colecciono Pues bien, yo en Playstation 5 estoy intentando pillar aquellos juegos que de verdad quiero jugar o que son exclusivos de Playstation 5 Y cuando bajan a un nivel que me parece correcto pues entonces les doy candela y los trinco cuanto antes Este Kena siempre me llamó la atención desde el día que salió, es más estuve hablando con Tesur a ver si había suerte y podían cederme alguna copia Fuera digital o física pero tuvo tal rebombo el juego que fue directamente imposible Así que todavía no he podido catarlo, para mi desgracia Ahora por 20€ pues me parece un precio más que digno, así que nada, aquí lo tenemos, aquí está con nosotros acompañándonos Y sumándose a esa pequeña y escueta pero poderosa colección de Playstation 5 Pasamos ahora a 3 títulos de Playstation 2 precintados, precintados, ojito, cuidado con esto Todos ellos son para la Europa, no incluyen español en contraportada pero sí que lo incluyen en el disco, ¿vale? Así que prepararos porque se vienen curvas y después de esto vamos a ir a por el lotazo de GBA que os comentaba Insisto, los de Play 2 más los de GBA, recordad las cifras, 200€ envío incluido, un auténtico bastinazo Como decía, juegos de Playstation 2 precintados que he pillado básicamente porque todos ellos son de 505 Imagino que esto en Italia se ha tenido que liquidar un precio irrisorio porque el nota me los ha dejado a 5€ cada uno 5€ cada uno, ¿vale? Esto ha sido al final ya cuando tenía el lote de GBA confeccionado Le dije al tipo, oye, tenía un artículo como marcado me gusta en 20 en tu perfil y se ha vendido Pero veo que tiene más unidades porque tenía, yo que sé, como 7 o 8 unidades de cada uno de estos juegos Y me confeccionó un pequeño lote con cada uno de los juegos que me interesaban de estos de 505 Son concretamente este paparazzi precintado con precinto oficial Playstation 2, ¿vale? Por ahí detrás lo estáis viendo que básicamente pues entiendo que debe ser porque no Os soy sincero, los de GBA los he mirado todos antes de comprarlo Pero este en concreto, no Así que nada, entiendo que se trata, como digo, pues de un juego de esto, de paparazzi De paparazzi, de investigar a famosas y a famosos y demás De ir por la calle de incógnitos, tendrá su aspecto de sigilo, espero yo Y si no, pues será un poco mojonada No lo sé porque los juegos de 505 son un mar de sorpresa Por otro lado, tengo por aquí, ahora que se están poniendo tan de moda los juegos basados en el mar y demás Este Deep Water Que aunque en la portada nos aparece un tiburón y podríamos pensar que fuera un juego tipo tiburón o man eater Pues la verdad es que tiene toda la pinta de que no tiene nada que ver con eso Que básicamente nosotros vamos cazando a esos depredadores del mar No tengo ni idea, sinceramente, ¿vale? Esto ha sido compra impulsiva dentro del lote por intentar aprovechar los descuentos que tenía el vendedor Y finalmente, este sí que tiene un poquito mejor pinta Shogun Blade Un juego que bueno, a mí todo lo que sea rollo samurái, Japón medieval, etc, etc La verdad es que me entra por los ojos, me enamora esta estética, me enamora esta ambientación Y puede ser que sea malusco, no lo sé, pero bueno, como os comentaba Todos ellos son UK, Francia y Italia, ¿vale? Los tenéis ahí detrás, distribución italiana, porque todos ellos vienen con este sellito Os lo enseño por aquí, para que los veáis Por aquí tenemos el sello en uno de los screenshots En el paparazzi, también lo tenemos Y también lo tenemos en este Shogun Blade Así que nada, dejadme en la bandeja de comentarios que os han parecido estos títulos Pero bueno, yo creo que por 5 pavetes, para nada, para nada mal Además, bueno, es que simplemente, aunque fuera por coger las cajas Que no lo voy a hacer, ¿vale? Porque estos juegos se me van a quedar como ítem coleccionable 100% Pero juegos de 505 a 5 euros cada uno, yo, de verdad, para tirarte de los pelos Y ahora empezamos a enseñar este lote de GBA Que una cosa que no he dicho, para aquellos que os habéis quedado hasta este punto del vídeo al menos Es que todos, excepto uno, que es la joya de la corona Desgraciadamente, están precintados Precintos originales de la época Hay uno con el que tengo mis dudas por el tipo de rebaba que se le queda al plástico este del típico resellado Pero como tiene pegatinas encima, me da que pensar que realmente sí que se precintó O se precintó en su momento Y se le puso el sello de la distribución italiana Con lo cual, como está por fuera No sé, no sé exactamente si ese puede llegar o no a ser un precintado Y es uno de los que más valor tiene Pero bueno, los demás sé que tienen los precintos originales Me he asegurado, los he comprobado todos uno a uno Y la verdad es que muy contento porque encontrarte juegos de GBA precintados Aunque la mayoría de ellos sean para Lucca ¿Vale? Porque hay algunos para Italia, otros para Lucca, otros para Francia Casi todos para Lucca, excepto tres o cuatro de ellos que sí que son para España Todos ellos precintados, me parece una auténtica burrada a día de hoy En pleno 2023 Iba a comentaros que ya visteis en vídeos anteriores que he estado pillando algunas cositas de GBA Pero no, porque esos vídeos van a ser cronológicos y los voy a emitir Dios sabe cuándo Pero bueno, ya os adelanto que he pillado cositas de GBA Como un King Possible precintado, un Danny Phantom para la España He pillado también algún que otro juego de franquicia exclusiva de Nintendo Que no desvelaré en el día de hoy Y a raíz de esas compras es cuando desembocó en mí el decir Oye, si sigo buscando, algo encontraré Pues al final sí que he encontrado y he encontrado, vamos He encontrado prácticamente oro Estos de aquí son palucas los tres, ¿vale? Uno paluca palitale, pero los demás palucas No sé si conocéis, esto lo he comprado un poco por nostalgia Porque la verdad es que últimamente estoy demasiado, demasiado ñoño con este tipo de cosas Por series que yo veía en mi infancia en Cartoon Network, en Nickelodeon y demás Y una de ellas era Los Padrinos Mágicos Entonces me he pillado dos de los cuatro juegos que creo que existen en GBA De Los Padrinos Mágicos, que son plataformas bastante guapetones Concretamente este, si no recuerdo mal, es uno en el que sí que se nos permite el control de Wanda y Cosmo Que creo que se llamaban así, aparte de Tini Que juraría que era el nombre del prota, del chavalito este que tienen los dos padrinos Para utilizar los poderes de cada uno de ellos para combatir a los diferentes enemigos Y solventar diferentes obstáculos, por así decirlo En muy resumidas cuentas, un poco lo que hacemos en Brother cuando cambiamos de personaje O lo que tenemos que hacer en A Way Out Pero todo lo hacemos nosotros Y ten en cuenta que esto es un juego de Game Boy Advance La verdad que la mecánica jugable es bastante, bastante curiosa Un poquito de peor calidad, al menos a mi impresión Quizás me esté equivocando entre uno y otro Ahora mismo no sé cuál de los dos era Pero bueno, sea como fuere Uno de los dos tiene esa mecánica Y el otro es un poco más plataformas al uso Este es Shodon Creo recordar que era ese que os estoy comentando Ya os digo que me he visto gameplay de prácticamente Bueno, prácticamente no diría que de todos los juegos de GBA Que he comprado en esta tanda Porque no quería malgastar el dinero Aunque estos han salido a 12€ cada uno solamente Precinta este Y como digo, pues este es un plataformas Que tiene algún que otro voz final y demás Es un poco más durete Es un pelín más largo si no recuerdo mal que el otro Pero aún así, básicamente es lo mismo Este sí que tiene el precinto oficial Oficial Y este tiene uno de esos reprecintados Que sí que sé que son reprecintados En condiciones porque como digo Aquí tienen el sello de distribución italiana Lo cual, pues evidentemente es difícilmente falseable Y por otro lado Siguiendo con este hilo nostálgico Me he pillado este Foster Y la casa de los amigos imaginarios Que para los que seáis más puretas Con perdón de la expresión Pues seguramente no conozcáis esta serie A mí me encantaba O sea, es que era una serie muy, muy, muy cómica Pero sin llegar a pasar al lado oscuro De Futurama Los Simpsons Padres de familia y demás O American Dad, ¿no? La verdad que a mí, sinceramente, me gustaba mucho Tenía su, como digo, su aspecto cómico Y su vertiente divertía Y al final, pues me he decantado por pillarlo Aunque se trata una vez más De un plataformas al uso Como casi todos los juegos basados en películas En animes, en series y demás De esta plataforma De esta GBA Que a mí, sinceramente, me encanta Y que ahora le estoy dando tanta caña Pero es que no lo podía dejar escapar De verdad, no lo podía dejar escapar De esto Si alguno tiene más o menos mi edad Yo soy del 96 Recordará que en minijuegos Había un juego de este tipo Que ayer me lo decía un colega Cuando le estaba diciendo El lote que había comprado Pero que todavía no lo había recibido Tirándose por una cuesta abajo Sin frenos Con un carrito de la compra De verdad Echarle un ojo Porque no tiene desperdicio Minijuego Fue gloria bendita en su momento Y ahora ya vamos aumentando Poquito a poco en calidad Este concretamente Se me ha quedado Si mal no recuerdo Un 20€ solamente Y se trata de Tomb Raider Legend Un título que yo juraría Que tengo en algún sistema Si no, creo que está en la trilogía De Playstation 3 Desde aquí no alcanzo a verlo Evidentemente Pero bueno Tomb Raider Legend Este lo he pillado Porque aparte de estar precintado Me hace ilusión traerme Un juego para la España ¿Vale? Este concretamente es Italia España, Reino Unido Y aunque no tiene Intuyo que la historia Tendrá algo que ver Pues tiene evidentemente Un dangraut del carajo En comparación a la versión De Playstation 2 Y creo como digo A esa versión HD de Playstation 3 Pero bueno Poco más que comentar De un juego de Tomb Raider Ya es el segundo que pillo El otro no lo habéis visto todavía Pero ya os lo he enseñado En un vídeo Si mal no recuerdo Creo que sí Así que nada Por cierto Ese vídeo Para cuando lo emita Creo que lo dije He reclamado a 20€ Porque me partieron Literalmente el paquete Y he conseguido recuperar dinero Así que tanto ese Como el otro juego Que venía al lote Se me ha quedado gratis Y también los dos de drinka Ahora diréis ¿Cuándo coño vas a emitir esto? Pues no sé A lo mejor dentro de dos años Porque llevo un montón de retrasos Pero bueno La historia es que Me he sacado dos juegos de drinka Y dos juegos de GBA Un poquito Reventado desgraciadamente Por las cositas De las empresas de paquetería Pero me han salido a coste cero Así que ni tan mal Este Tomb Raider Como digo Dentro del lote Ya haciendo los descuentos Y todas las historias 20 pavetes Es como se ha quedado Damos un salto de calidad Nuevamente Nos vamos a ir ahora Por un título Lo que si no recuerdo mal Es The Way Forward Aunque no lo ponía en ningún sitio Creo que esto se lo vi a Corru En un vídeo Hace un tiempo Que estaba puesto dentro del manual Pero bueno Yo lo tengo precintado Porque venía así Y no tengo intención de abrirlo Al menos por el momento Y se trata de este Flash Que nuevamente Volvemos a encontrar En una distribución España Italia UK Lo cual me alegra bastante Porque era el juego Que estuvo en Amazon Durante un tiempo Se liquidó Y ahora pues yo tengo la suerte De trincarlo Solamente por 15 pavetes Si mal no recuerdo Muy muy buen precio Teniendo en cuenta Que está precintado Si es un juego Con que se liquidó Ahora está subiendo de precio Poquito a poco Y la gente está haciéndose notar Y haciéndose eco De la calidad de este título Como comentaba Pues estamos ante un título Desarrollado por Way Forward Y otros estudios independientes Y demás Que colaboran en la causa Pero Lo más importante Es que es un beat'n'up Con una calidad excesiva Para tratarse de un juego De Game Boy Advance Tiene unos gráficos Bastantes resultones Y a nivel de peleas Y demás Muy muy entretenido A mi El personaje de Flash Y el universo de Z En general Me gusta relativamente poco Pero es verdad Que este juego Es canelita en RAM Y ahora seguimos Yo creo que este tipo Tenía que tener contactos En 505 Porque es que los 3 juegos Que te voy a enseñar A continuación Si no me equivoco Tienen a 505 de la mano Y algunos a Atlus también O sea De loco Y al final te enseñaré El bombazo Bombazo gordo Para finiquitar El vídeo Como digo Este es UK Italia En distribución Van presto Más 505 games Y se trata de este Super Robot Tizen En este caso Pues desgraciadamente Porque no es la versión española Este juego Lo regalaban Según algunos colegas Que están metidos en el gremio Desde mucho antes que yo Con una intensidad Ferviente Vamos a llamarla Fue un juego Que lo daban Yo que sé Pues por comprarte Un paquete de cereales Te daban un Super Robot Tizen No sé que ha pasado Pero este juego Ahora mismo Os certifico Y podéis buscarlo Vosotros mismos Que ni siquiera En versiones extranjeras Como es el caso Hay bastantes En Wallapos Yo creo que Amazon tuvo que liquidar Lo que sea Te lo encuentras Por debajo de 30€ A mi me ha costado 20€ Este juego Parecintado Y estoy muy contento Con la compra He estado mirando Y se trata un poco Por así decirlo En resumidas cuentas Hay muchos de este tipo Bueno me quedan Un par de ellos Un juego táctico Vale Tipo Fire Emblem Avant Wars Y demás Donde vamos a desplazarnos Por un Por un Tablero Lleno de casillas Pero con mechas Y robots Vale Básicamente Ese es el organigrama Y la mecánica jugable De este título Dentro de Lo que es La mecánica básica Nos vamos a encontrar Que están animadas Las batallas Al menos algunas de ellas Lo cual le da un aspecto Un poquito más Pues no sé cómo decirlo Un poquito más vistoso Desde el punto de vista Artístico y visual Así que Muy contento Muy contento Porque además Creo que está basado En un anime Que nunca he visto Juraría yo que sí No estoy 100% seguro Pero desde luego La estética Es como si lo fuera O sea No sé si hay Serie de animación Detrás o manga Pero desde luego Tiene toda toda la pinta Echadle un vistazo En YouTube Porque es un juego Que no es nada Desdañable Y yo que vosotros Si os gustan Los juegos tácticos Si os gustan Los juegos de mechas O si os gustan Simplemente los juegos Relativamente raros De cada catálogo Pues yo le echame un vistazo A esto Porque a día de hoy Es un juego Que no es barato Ni fácil de encontrar Aunque como digo Sí que es verdad Que versiones como esta Incluso precintadas Todavía te las puedes encontrar Por 30€ Pero bueno Esto al final Es cuestión de tiempo En el momento En el que se liquiden Como siempre Diga usted adiós No os miento Si os digo Que este juego Aparte de los juegos De animación Esos que os he enseñado Al principio El foster Los padrinos magicos Y demás Fue el que yo iba buscando A raíz de ver este título Sin saber ni siquiera De lo que iba Únicamente por la portada Y así me he quedado A día de hoy ¿Vale? O he puesto incluso Una foto y yo en Twitter A ver si alguien adivinaba De qué título se trataba Pues la verdad Es que me entró por los ojos Desde que vi la portada Y no he podido resistir La tentación de comprármelo Sé que tiene características RPG Porque está desarrollado por Atlus Y 505 games Este es el juego Del que os hablaba en Twitter Como comento Y se trata de Yggdras Union Un juego que en versión Para la España No lo he conseguido Encontrar directamente Me he pegado Una fecha de Buscan 20 En Wallapop En eBay Y no he visto unidades en venta Me ha dejado A cuadro las circunstancias No sé si el juego Será multi 5 Tampoco tengo intención De desprecintarlo a priori Porque a fin de cuentas Lo puedo emular Muy fácilmente Muy fácilmente En ordenador GBA gracias a Dios Lo tira hasta mi portátil Así que no tendría problema Ninguno Y creo Por los screenshots De detrás Porque como digo Este se me escapó Al ver el gameplay Porque ya lo tenía metido En 3-6 Y sabía que sí o sí Me iba a hacer con él Creo que es otro RPG táctico Pero no estoy 100% seguro Lo digo porque se ven Ciertas batallas aquí Como las de Van Wars Con la pequeña animación No es una animación Tan tan tocha Como la del Super Robot Tyson Pero sí que tiene Una cierta animación Que mola bastante Y bueno Pues la verdad es que Esto eran dos opciones O pagar sobreprecio Por una unidad Desprecintada Fuera de la versión Que fuera Menos española Porque no lo encuentro O pagar el precio justo Que en este caso Estaba a 30 Pero se me ha quedado 20 gracias a los descuentos Por la versión Precintada Para Luca Palitalia Y la verdad Es que a mí Sinceramente Me daba exactamente igual En este caso Meter una versión Italo-inglesa Anglo-italiana Llamadla como queráis No me importaba En absoluto De verdad Os lo digo Con la mano en el corazón Porque simplemente Por el arte del juego Por el desarrollo Que tiene detrás Y demás A mí ya Me llenaba Y por la distribución Por supuesto 505 Aldo Bueno Esto es sello De calidad distintiva Hace relativamente Dos años o así Me terminé Una saga Que ahora mismo No me acuerdo De cómo se llama Me queda justo en blanco Que es básicamente Una copia de Mega Man Que surgió en Nintendo 3DS Y después hicieron Un collection En Nintendo Switch Un juego que está Súper revalorizado Y ahora mismo No me sale Un tipo con el pelo rubio Y el traje azul Al mismo no me sale De verdad Me está dando muchísimo coraje Azul Striker Ahora se me ha venido a la mente Y a raíz de ese Me dio por buscar Juegos Vamos a llamarlo Es que no sé Cómo serían Run and Gun Ballet Hell Tipo Metal Slug Pero más tirando a Mega Man Que sean más sencillitos Más rollo plataformeo Con una cierta intensidad Y entre ellos Descubrí este título de GBA Que curiosamente También vendí a este tío Este Sé que es caro Sé que es caro Y sé que el nota Lo tenía un poquito carete Pero como me hizo Un buen descuento Y aparte Me rebajó Todo el pico Que cedía De los 200 pavos Pues al final Se me ha quedado Bastante Bastante bien Se me ha quedado Finalmente En 30 pavos Este Gunstar Future Heroes Como digo Es un juego Un poco tapado Del sistema Este sí que tiene Versiones para la España Pero las podéis encontrar Entre 60 y 80 euros Abiertas Si lo queréis Completo Y este nuevamente Pues es Versión italiana Tristemente para mí Vale Este no tiene ni siquiera Inglés Palitalia Y chimpum Pero bueno Sinceramente no me importaba Este es el que decía Al principio Que estaba dudando Con el precinto Pero bueno Al tener este cierto Abombamiento Por aquí Yo no soy especialista En precintos TGBA La verdad Porque es la primera vez En mi vida Que compro juegos Precintados De esta manera Pero creo que este tipo De arqueo Que tiene por aquí Es el característico De los precintos De la época Como digo El hecho de que tenga El sello italiano Como me pasa Con uno de los dos De animación Que os he enseñado Los padrinos mágicos Pues a mí me da que pensar Que realmente sí Que es original Pero bueno Dejaré a los expertos Que pasen por la bandeja De comentario Y me confirmen la teoría Yo confío en el vendedor Era un tío Con muy buenas valoraciones No creo que dentro Hay una patata La verdad Y que el nota Lo haya representado Para colármela Simplemente Porque es que además No tiene ni un solo golpe O sea Ni un solo golpe Por las esquinas Está muy muy bien Y como digo El arqueo este de aquí A mí me da que es De la propia tensión Del precinto De que llevan mucho tiempo puesto Y el plástico al final Van cogiendo poco a poco Pero bueno Ahora lo que me falta Es hacerme con fundas de GBA Porque justo con el juego Que os voy a enseñar Al final Me he quedado sin nada Me he quedado pulidísimo Así que nada Como comentaba Juego tipo Mega Man Ballet Hell Muy muy guapo Una estética muy resultona Para ser de GBA Os recomiendo Que le echéis un vistazo En Youtube Si queréis ver Un poquito de gameplay Y ahora para terminar La jugada Un juego que tiene Distribución nuevamente Inglesa Francesa Española Italiana Con lo cual Os va a ser mucho más sencillo Encontrarlo Si es que dais Con una unidad En buen estado Esta está Recién desprecintada O sea Lo tenía puesto el tío Y yo no me lo acababa de creer Hasta que lo he visto En mis propias manos O sea Cuando yo he recibido este juego He quitado la solapa Con una suavidad Bueno Que en mi vida Me hubiera imaginado yo Quitando una solapa De un juego de cartón Con esa suavidad Sabiendo que es de segunda mano Pero es que ha sido verlo Y decir Madre mía Cómo está este Yu Yu Hakusho Tournament Tactics Porque es que es Espectacular De verdad El tío este Yo creo Insisto O sea O tiene contacto en 505 O algo pasa Pero además Le tienen que encantar O le tienen que encantar Revender Porque tiene más pinta de reventa Que de coleccionista Los juegos tácticos O sea No había visto este juego En mi vida En mi vida Conocí al anime Gracias a los juegos Tipo Young Star y demás Que me ha dado por jugarlo Hace unos años Y la verdad es que no tenía ni idea Pero es que es Brutal Brutal el anime Brutal las historias Y brutal este juego A pesar de ser un juego táctico Que ya sabéis que dentro del género RPG Realmente es el que menos me gusta Pero aún así Cuando le he hecho ganas Lo disfruto muchísimo O sea Yo As Van Wars Espectacular Espectacular O sea Yo lo que he disfrutado As Van Wars 1 En GBA Emulado En su momento Brutal Eso se queda para mí Para siempre Por contra por ejemplo No he disfrutado nunca Con Fire Emblem completo Pero bueno Todos andan a poquito a poco Así que nada Este Tournament Tactics Que es un juego que Ahora mismo Esta versión española Incluso abierta Es más caro Que el otro Yu Yu Hakusho Que hay Que es un juego Estilo Beaten Up Si no me equivoco Más aventura plataformeo Como el Dragon Ball Este que se ha puesto Muy caro Y que por cierto Lo tengo de mi infancia Que tremenda gestión aquella La verdad Menos mal Que acerté Con un juego de GBA En mi vida Aparte de los Pokémon Y la verdad Es que como digo Muy complicado de encontrar A mí me ha costado este 40 Era el precio que tenía marcado Si no recuerdo mal 39.95 Pero con el descuento Final por el lote Porque el tío tenía puesto Descuento por lote Se me ha quedado Finalmente Bueno ya os digo Yo hago un poco la media Los que son más caros Le quito un poco más Los que son más baratos Le quito un poco menos Aproximadamente en 25 30 si no me equivoco Si hacéis la suma De todas las cifras Que he dicho Deberían sumar Aproximadamente 200 Teniendo en cuenta Que los de Playstation 2 Suman 5 bretes cada uno ¿Vale? Así que por ahí Por ahí andará Señores Brutal Brutal caza de GBA 9 juegos 9 juegos de GBA Que se unen a la colección O sea decir Esto con Playstation 4 Para mí era algo normal Play 2 también Pero GBA Con el tiempo Que llevo sin meter Cositas puras De GBA en la colección Vaya mes glorioso Este mes de agosto Vaya abuso O sea Me ha levantado por dentro Me ha removido Como coleccionista de nuevo El buscar este tipo de juegos Porque son consolas retro Que de verdad jugué Que de verdad disfruté Y a las cuales Le metí un montón de horas Es que Esto si tiene sentido O sea Gastar cierto dinero Invertir cierto dinero En este tipo de títulos Si de verdad los quieres Cuando son cosas Que de verdad has jugado Que de verdad te gustan Polémicas aparte De si se debe No se debe Como decía Koyuki el otro día Yo no me meto ahí Pero Esto yo lo he vivido No he vivido estos juegos Concretamente Pero he vivido Y he mamado GBA Desde chiquitito Así que nada Con esta conclusión Y con este alegato Finalizo el vídeo Espero que te haya gustado Si así ha sido Como siempre Recuerda suscribirte A la campanita Recuerda también Que te dejo un vídeo Por aquí Con mi colección de GBA Por si quieres ver El resto de títulos Que tengo Algunos no estaban Cuando hice ese vídeo Pero bueno Podrás echarle unos Igualmente Al grueso Y a lo importante De mi colección Que tenía Desde hace ya bastantes años Y por aquí Una lista de reproducción Con todas las compras del canal Que sinceramente Canalita en Ramatogai Nos vemos muy pronto Besito de Canela Y adiós